Cuestiones que están pasando en nuestra ciudad en los últimos días son llamadas alertando por la existencia de algún explosivo o algún otro atentado. En este caso recibimos la llamada y por precaución hemos decidido que todo el personal, las representantes personas del ministerio, se pongan en recaudo y ya tenemos a la UDIC descartando cualquier posibilidad. ¿A qué hora fue esa llamada? De ver si va a ser aproximadamente una hora, ¿no? ¿Una hora? Una hora, sí. Ya. ¿Es la primera vez que tiene tipo de llamadas anónimas? No, es la primera vez. El año pasado hubo otra llamada similar acá y otras en otras del Estado, ¿no? Ya. Los gobiernos han avisado en qué momento van a retornar a sus labores. Debe ser todavía dentro de una hora porque lo que tratamos siempre en estos casos es que descartar cualquier posibilidad de estas llamadas que suelen ser alertas de mientes insanas o gente que no piensa nada que hacer, ¿no? ¿Cuántos trabajadores han agudado? Sí, alrededor de 700. Sí, 760. Se ha hecho muy rápido porque estamos entrenados en el tema de ministros, ¿no? Y descenso civil. Sí, gracias. Muy vale por sus palabras. Gracias a Alfredo Luna, secretario general del Ministerio de Cultura. Entonces, dando algunos detalles acerca de cómo se produjo este aviso y la forma como ellos se evacuaron de una manera ordenada porque están bastante preparados. La Policía Nacional especializada en este tipo de acciones de unidades de activación explosiva. Efectivamente, la Policía continúa al interior trabajando, descartando la posibilidad que pueda haber un artefacto explosivo como han alertado a una llamada anónima hace una hora aproximadamente. Esta es la situación en estos momentos en los exteriores del Ministerio de Cultura en el distrito limeño de San Borja. Ricardo. Gracias, Walter, por la información. En esa situación están, entonces, a la espera de confirmar definitivamente, pues, que se trataba de una falsa alarma de bomba en el Ministerio de Cultura. De todas maneras, obligación de la Policía a revisar todo el local, a revisar también esa maleta, ese maletín, y verificar que esto no entraña ningún peligro para los trabajadores y públicos que circulan a esta hora del día por el lugar. Son las once.